Este es un río, es río, la frontera, o brinco, la verga, lo que sea. Como sea, como sea, de cualquier manera, chifú. Vaya, me gusta ese río. Vaya, me gusta ese río, la frontera, o brinco, la frontera, o brinco, la frontera, o brinco, la verga, lo que sea. Vaya, me gusta ese río, la frontera, o brinco, la frontera, o brinco, la frontera, o brinco, la frontera. Vaya, me gusta ese río, la frontera, o brinco, 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 la frontera. y y y y y y ¡Cállate! ¡Ah, ah, ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah, ah, ah! ¡Cállate! ¡Ah, ah, ah! ¡Cállate! ¡Hacia el norte nos vamos a manchar! ¡Para un pan podernos ganar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Cállate! ¡Ah... ¡Por aquí, por allá! ¡Oye! ¡Por allá! ¡Oye! ¡Ah! Por aquí, por allá En la llena de la mierda En la noche linda lejos Llevamos baño 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah Cuidado con la hiera con la hiera Ah, ah, ah Ah, ah, ah Chau, mamita Chau, que me está volviendo Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Y la próxima selección